Hola amiguitos, hoy vamos a conocer a los dinosaurios. Miren amiguitos, ahí está el Triceractox. Su nombre significa horrible cabeza con tres cuernos. Este herbívoro se alimentaba de plantas duras y ricas en fibra. Medía 9 metros y pesaba aproximadamente 6 toneladas. ¿Sabías que los dinosaurios eran animales uvíparos? Los dinosaurios podían poner entre 20 y 40 huevos, que medían entre 30 y 60 centímetros. ¡Oh! Ahí está el Tyrannosaurus rets, cuyo nombre significa rey de los lagartos tiranos. Lo tenía todo para dominar su entorno. El cuerpo musculoso del dinosaurio medía 12 metros, aproximadamente el tamaño de un autobús escolar. Desde el hocico hasta la punta de su poderosa cola. Los primeros fósiles de dinosaurios fueron encontrados a principio del siglo XIX. Ahora miren al Stegosaurus. Tenía una distintiva e inusual postura, con un lomo fuerte arqueado, los miembros anteriores cortos, la cabeza cerca del suelo y la cola rígida sostenida en el aire. Los científicos sostienen que el Tyrannosaurus rex fue el dinosaurio menos veloz, con una velocidad muy similar a la de los humanos. Amiguitos, ahora miremos al oviractor. Poseía una mandíbula inferior ancha que formaba parte de su cráneo. Del que se piensa salía una cresta. Las mandíbulas superior e inferior carecían de dientes. El dinosaurio más grande del mundo fue el Patagón Titán, Mayorum, bautizado así en 2017. Este gigante pesaba alrededor de 70 toneladas y medía aproximadamente 40 metros de largo. Al alzar el cuello, el Patagón Titán, Mayorum, podía alcanzar una altura similar a la séptima planta de un edificio. Ahora el Spinosaurus, sobrepasaba por dos metros al famoso T-Rex. Su hocico largo y estrecho, con dientes de forma variable, unos cónicos y otros rectos, le daba una apariencia amenazante. Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide gigantesco en la costa de México oscureció los cielos y enfrío el planeta, matando a todos los dinosaurios, salvo las aves. Rápido amiguitos, ahora vamos a ver al Velociraptor. Sus grandes garras y su velocidad, que oscilaba entre los 40 y 60 kilómetros por hora, lo ayudaban a robar rápidamente piezas individuales y escapar. Si no podía encontrar presas para hurtar, probablemente cazaba mamíferos y reptiles pequeños. Rex es todo un mito, no solo hablamos del rey de los dinosaurios, sino posiblemente de la criatura más terrorífica y violenta que jamás haya existido. Así que es nuestro Tyrannosaurus Rex, lo tiene todo para ser el dinosaurio más famoso que existe. El Coelopisis es un carnívoro de dos patas, de construcción delicada, patas delgadas y tres pies con punta. La razón por la que los dinosaurios más grandes tenían brazos tan pequeños es para poder equilibrar su cuerpo, ya que al caminar encorvados y a dos patas, cargaban con mucho más peso en la parte anterior. Asimismo, sus grandes colas le servían como contrapeso. Este sidarrisa, el iguanodón, se caracterizaba por tener un pico corneo y sin dientes, aunque poseía muelas a los lados de la mandíbula. En cada pata poseía cuatro dedos más, una punta cónica en cada mano que era perpendicular a los otros dedos. Una de las principales pruebas de que los dinosaurios eran buenos nadadores fue unos restos fósiles encontrados en el sur de China. Estos restos eran de una especie de dinosaurio marino llamado Spinosaurus. Amiguitos, prepárense para conocer, justo ahora el Parasaurolopus era herbívoro, poseía una boca chata y sin dientes con la que podía arrancar su comida de las plantas. También era dueño de una mandíbula bien desarrollada con la que masticaba su comida. La envergadura de las alas del pterodáctilo podría variar dependiendo de la especie, pero en general la mayoría de las especies tenía una envergadura de alas de al menos 3 metros. Ahora vamos con más dinosaurios, los pterosaurios. Tenían unas características físicas que le permitían volar. Por ejemplo, unas alas formadas por membranas de músculos y piel que se extendía desde sus dedos hasta sus patas traseras. Suscríbete, comparte y dale me gusta.